En este disco, aquí están grabaciones de 1934, estamos hablando de las primeras grabaciones en la historia de México de soles huastecos tradicionales, a pesar de que ya había por ahí la palabra huapango que aparecía en algunas etiquetas de discos de los trovadores tamaulipecos con otras piezas, pero soles huastecos los primeros, soles los del 34. Aquí están registrados, este es un trabajo de recuperación a partir de discos de 78 revoluciones por minuto, y los viejos discos de pasta que se quebraban con la vista casi, gastaban un exterior y ya se rompía el disco, dependiendo del estado físico de los materiales, algunos tienen un poco más de ruido que otros, o gis o scratch, como decimos en los medios, pero es un testimonio de cómo se tocaba y cómo se cantaba el son huasteco tradicional en esos años. Y la segunda parte de este material tiene otros testimonios históricos, ya como los plateados o los plateados de Nicandro Castillo, grabaciones de 1942 a 1946, igual todas ellas a partir del disco de 78 revoluciones por minuto, y ahí podemos escuchar la primera grabación de Nicandro, de Hidalguense, la primera de las huastecas, la primera del cantador, y otro de los huapangos y piezas compuestas por Nicandro Castillo. Este es un material que se pensó para el año pasado, de hecho, repito, es la segunda edición, la primera del año 2003, fue por invitación de la Ministra de Alonso de Parga-Mateos, entonces directora del Consejo Estatal para la Cultura de las Artes, que me invitó a hacer un trabajo, una investigación sobre Nicandro Castillo, salió publicado en ese año, el libro está agotado, quedan por ahí dos, tres ejemplares, incluso están a la venta aquí en el cabellón Hidalgo. ...en el recuerdo de mucha gente de la Huasteca, no nada más de la Huasteca y de Hidalguense, sino en la gran región de la Huasteca que abarca seis entidades de la República Mexicana. Y en la historia de la música popular, de la música tradicional de México, también está presente Nicandro Castillo. Él trascendió con una obra que no es un huapango, me refiero a el cantador, el cantador es un corrido, un corrido, y trascendió, lo ha grabado Lina Rosta, es internacional, está catalogado en la Sociedad de Autores y Compositores de Música como una obra permanente, de éxito permanente. Y en lo huasteco, dos de las piezas que más recordamos, que son el hidalguense y las tres huastecas. Luego está creada esa conclusión de, oye, ¿cuántas huastecas son? Es una, hay una huasteca, México tiene una gran, bellísima, enorme huasteca que comparten seis entidades de la República. No vamos a hablar. Problemas geográficas, estamos aquí. Música ¿Hablan huasteca? Música 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 Música